Bienvenidos a nuestro curso virtual de geografía para el nivel pre-universitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el relieve costeño. Para eso tenemos que comenzar definiendo qué es la costa. La costa es aquella zona comprendida entre la cordillera de los Andes y el mar. Por lo tanto, tú puedes observar en la imagen, esa parte en color marrón representa todo el sistema de cordilleras. Lo que tú conoces tradicionalmente como la sierra o la serranía o la zona andina es toda esa parte. Por lo tanto, la costa se encuentra entre esa zona andina y el océano pacífico. Una franja muy estrecha, una franja muy estrecha, sumamente angosta, de características desérticas. Y es que eso tú lo puedes notar en el día a día. Todo el polvo que existe alrededor nuestro. Las características del cielo nublado, cargado de nubes estratos de color grises. Altitudinalmente, la costa se va a encontrar entre los 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, prácticamente nos encontramos a poca altitud. Caracterizado por un relieve llano y a pesar de ser la zona más pequeña, la macro región geográfica más pequeña del Perú, en comparación con la sierra y la selva, viene a ser la región más poblada. Es muy contradictorio porque no debería ocurrir eso. En un buen proceso de regionalización, la población debe ser equitativamente distribuida en las diferentes regiones. Pero eso no ocurre. Y es que la costa concentra los mejores puestos de salud. Se puede encontrar mejor educación. Hay más oportunidades laborales y de desarrollo en la costa. Por lo tanto, la gente prefiere dejar su región natal y venir acá a esta franja que está sumamente poblada. Solamente Lima concentra prácticamente la tercera parte de la población del Perú. Por eso hay una mala distribución demográfica. ¿Cuáles son los sectores de la costa? Vamos a encontrar nosotros tres sectores. Un sector norte que va desde el paralelo Boca de Capones, en el departamento de Tumbes, hasta la península de Yescas, en el departamento de Piura, caracterizado por tener un clima semitropical, influenciado por la corriente del Niño, que tiene aguas cálidas. Luego tenemos el sector centro, que va desde la península de Yescas, en Piura, hasta la península de Paracas, en el departamento de Ica. Y finalmente, el sector sur, desde la península de Paracas, hasta el punto de la Concordia, en el departamento de Tacna, límite con el país de Chile. Tanto la costa central como la costa sur, tienen un clima subtropical, influenciado por la corriente peruana, que tiene aguas frías. Conocamos cuáles son los principales relieves que vamos a encontrar en la costa. Tenemos, por ejemplo, los valles. Los valles son aquellas formaciones fluviales, aluviales, que sirve o es aprovechado principalmente para el desarrollo de la agricultura. Recuerda, cuando tú escuchas la palabra valles, inmediatamente asócialo con agricultura. Además de decir que son las zonas más pobladas de la costa. Acá tenemos, por ejemplo, el valle más extenso, el valle del Majes, ubicado en la región Arequipa. Y el valle más poblado, que viene a ser el valle del río Rimac, ubicado en Lima. ¿Qué más vamos a encontrar en la costa? Por ejemplo, vamos a encontrar pampas. ¿Qué son las pampas? Las pampas son zonas que se puede aprovechar para la agricultura. Aún no se puede desarrollar la agricultura por la escasez de agua. Pero si se construyen canales de irrigación, canales de regadío, si hacen obras hidráulicas para irrigar toda esa zona, se puede desarrollar la agricultura. Es un terreno propicio para la agricultura, pero que aún no tiene esta actividad. Así tenemos nosotros, por ejemplo, la pampa más extensa, que es la pampa de Olmos, ubicado en Lambayeque. Como tú puedes ver, es un amplio terreno. Imagínate que todo eso fuera verde por la agricultura. Sería excelente. Lamentablemente, no llega el agua hasta esa zona. Los ríos tienen otro camino. Habría que desviarlos con canales de irrigación para recién desarrollar la agricultura en este tipo de relieve. Tal como lo que ocurre acá. Esta es la misma pampa de Olmos en otro sector que ya tiene la irrigación. Ya se han construido los canales necesarios y se desarrolla esta agricultura. Vamos a encontrar también desiertos. Los desiertos sí son zonas completamente áridas. Acá no llueve regularmente, por lo tanto no se puede desarrollar la agricultura por más que construyamos canales de irrigación. Recuerda, en los valles se da agricultura. En las pampas puede haber agricultura siempre y cuando se construyan canales de regadío. Los desiertos es imposible desarrollar la agricultura. En imagen tenemos el desierto más extenso, que es el desierto de Sechura, ubicado en el departamento de Piura. A pesar de eso, va a haber algunas plantas que sobreviven porque se han adaptado a este ecosistema, como son las cactáceas. Esas plantas cerofitas, que no tienen hojas, sus hojas se han transformado en espinas. Ahí almacenan la mayor cantidad de agua que pueden. También se encuentran muy separadas unas de las otras para que no compitan por el agua. Sus raíces son de manera horizontal, no crecen hacia abajo, sino crecen hacia los costados para poder captar la mayor cantidad de agua cuando llueve. Y animales, también va a haber algunos que otros animales que se adaptan a este ecosistema tan hostil para el ser humano. Por otro lado, tenemos también los tablazos. Los tablazos son elevaciones, terrazas marinas que se encuentran en proceso de levantamiento, aproximadamente 25 centímetros cada 100 años. Este tablazo es aprovechado para la extracción de recursos como el petróleo y gas natural, sobre todo petróleo. Recuerda, el tablazo más antiguo, más alto y más extenso es el tablazo de Máncora. ¿Y cómo se puede determinar si el tablazo es más antiguo? Recuerda, si está en levantamiento, está en constante levantamiento, el tablazo que tenga más elevación tendrá que ser el más antiguo por varias razones. Y el tablazo más poblado que lo vamos a encontrar en Lurín. En tablada de Lurín se le llama. Y queda en el departamento de Piura. Vamos a encontrar también en la costa las depresiones. Contrario a los tablazos, las depresiones son zonas en hundimiento. Y es aprovechada para la extracción de sal. Acá tenemos la depresión más profunda que queda en Bayobar, en el departamento de Piura. Claro, esa sal no se puede consumir directamente. Se requiere de todo un proceso en el cual se transforma, se industrializa, se purifica y recién es apta para el consumo humano. Hay algunas ocasiones en que estas depresiones van a formar albúferas. y eso ocurre por filtración de agua. Cuando el agua se filtra, se generan estas albúferas, como las albúferas de medio mundo, por ejemplo. o en todo caso, los pantanos de Villa, que tiene filtración de agua y se ha generado un ecosistema completamente apropiado para las aves migratorias. Se calcula que alrededor de 250 aves, 250 tipos de aves, diferentes especies de aves, pasan por los pantanos de Villa cada año. En su proceso migratorio, se detiene acá a alimentarse, a descansar, para coger nuevos vientos y luego seguir con su proceso de migración. Las famosas estribaciones andinas es la continuación de la cordillera de los Andes. Es la parte final de la cordillera de los Andes. Es decir, lo que comúnmente nosotros conocemos como los cerros. Y así, por ejemplo, tenemos algunas estribaciones importantes como la estribación de Tunga o también llamada Criterión, que se encuentra en Ica y es el cerro más alto. En imagen tenemos una característica de estas estribaciones andinas que han adoptado en la zona de Lima sobre todo. Y es el poblamiento intensivo que tienen estas estribaciones llegando al punto en el que el cerro prácticamente va a desaparecer. Es un crecimiento desordenado, sin planificación, donde al haber desorden se genera delincuencia, se genera falta de limpieza, las calles van a estar sucias. Es propio del desorden, es característica, no es que las personas sean innatas o sean deshacidas, no va por ahí, sino que el desorden, la desorganización de las viviendas genera esa actitud en las personas. Si viviera en otra zona más ordenada, obviamente las características también de las personas se van a ver influenciadas. Acá el error que se comete es primero poner, invadir, poner los palos, la estera, las piedras, construir la casa y luego solicitar al Estado beneficios como el agua, la luz, algún otro tipo de servicio. Debería ser al revés, el Estado peruano debería planificar, zonificar, delimitar cuadras, calles, etcétera, y luego recién ir a poblar esos lugares, pero la necesidad en muchos casos obliga a las personas a tomar esas decisiones. vamos a encontrar lomas que vienen a ser un tipo de relieve temporal se le llama, un tipo de relieve estacional, eso quiere decir en una estación va a tener unas características y cuando cambia la estación también cambian sus características. Por ejemplo, las lomas son reconocidas porque en temporada de invierno cuando aumenta la humedad en el ambiente se llenan de vegetación y con esa vegetación vienen también algunos animales, es decir, hay un ecosistema óptimo, un ecosistema propicio, un ecosistema agradable y es muy solicitado por los turistas visitar las lomas. En cambio, en temporadas de verano u otras épocas del año que no sea invierno, esa vegetación prácticamente desaparece y todo se queda desértico como una pampa. Esa es la característica de las lomas. Recuerda, la loma más extensa y más hermosa, las lomas de Atiquipa en Arequipa y tenemos una loma protegida por el estado como una ANP que viene a ser las lomas de la Chaya en el departamento de Lima. Nosotros tenemos la gracia, la dicha de vivir una loma porque prácticamente se puede considerar que Coyique es parte de loma. Tú habrás notado en la época de invierno cuando hay nubosidad en el ambiente en los cerros se llena de vegetación y eso no es una vegetación pues como si fuera moho, son plantas altas, son plantas de mínimo 20 centímetros, un poco más incluso. Si no hubiera tanta población en las estribaciones en estos cerros de acá de Coyique de repente qué tipo de animales aparecerían con el florecer de estas plantas ¿no? Un nuevo ecosistema de repente podríamos haber construido un sitio turístico una ruta turística acá en Coyique para conocer estas lomas. Y los esteros que viene a ser una zona única donde el agua de río se junta con el agua de mar. Eso solamente ocurre en el departamento de Tumbes en Puerto Pizarro. Este ecosistema que se ha generado cuando se mezcla el agua dulce de río con el agua salada de mar ha hecho posible el desarrollo de una planta a la cual se le llama el mangle. Es por eso conocido por los manglares de Tumbes que es muy muy solicitado para una actividad turística aparte de que el mangle tiene propiedades unos lo usan como propiedades curativas otros la usan como como caña como caña el mangle flota y esta característica ¿se puede traspasar a otros lugares? Sí porque el mangle se va a encontrar en varios lugares del país pero su lugar autóctono donde surge el mangle es acá en Tumbes es propio de esta región. Bien, veamos que dice nuestra autoevaluación la primera pregunta es el sector norte de la costa peruana que tiene un clima semi-tropical comprende desde el paralelo Boca de Capones hasta la península de Yescas en mientras tú leíste todo este enunciado ya te olvidaste la primera parte pero si te das cuenta solamente te está preguntando ¿dónde queda Yescas? ¿dónde queda la península de Yescas? bueno pregunta sencilla queda en el departamento de Piura lo demás ha sido para confundirte a ver qué te dice la pregunta 2 son terrazas marinas producto de movimientos epirogénicos levantamiento de la corteza terrestre desde el fondo marino son relieves que poseen riqueza petrolera y gas natural a la que fácil los valles recuerda te dije relaciona lo de frente con la agricultura las depresiones tú lo vas a relacionar con la extracción de sal mientras que los tablazos tú lo relacionas con la extracción de petróleo son zonas en levantamiento con la extracción